Prilines, en este vídeo no quiero hablar de cómo se puede reducir el IPREM a la mitad, qué pueblos hay para repoblar y vivir bien en España, o cómo actuar si nos hacen una denegación. Cómo salvarla. Hoy os voy a hablar del nuevo sistema este de entradas y salidas de la Unión Europea, el ES y el ETIAS. Hay mucho miedo, hay mucha gente por ahí que mete miedo, y lo llevo viendo desde el 2019. ¿Por qué mete miedo? ¿Quién mete miedo? Generalmente son agencias de viajes y despachos de trámites de extranjería. ¿Para qué mete miedo? Para meteros prisa, ven, 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 que si no luego no vas a poder entrar en España. O ven, 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 sácate ya el billete, págame para vender más. Vamos, bien vía asesoría o bien vía billete de viaje. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí en cuenta? Priliners, me he preparado un resumen, ¿vale? Para que así, cuando entráis en Telegram, ¡ay, ay, qué va a pasar, ya no voy a poder viajar a Europa! Os damos este pequeño vídeo, me lo he apuntado, ahora os lo voy a leer, y luego os voy a dar mi opinión personal, para que os quede a todos claro. ¿Vale? Entonces, Priliners, os doy, en primer lugar os voy a leer la información oficial, ¿vale? Pero vamos, ya os digo, os adelanto que fuera dramas. No os creéis todos esos dramas que cuentan por ahí. ¿Qué es esto? Los controles en las fronteras exteriores del espacio Sheehen, pues dan un paso más y son cada vez más exhaustivos. Información oficial. La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo sistema de entradas y salidas en la Unión Europea. Es lo que se llama el Entry Exit System, EES. Este nuevo sistema de control fronterizo se implanta por varios motivos. Los oficiales, luego os doy mi opinión, para ahorrar tiempo, para combatir el terrorismo y otros delitos graves, y reconocer con mayor rapidez los documentos falsos, o evitar que los viajeros estén más de 90 días en Europa. Insisto, os leo un poquito la información oficial, ¿vale? Y luego os doy mi opinión particular, que ya veréis que no es grave, tan grave como parece. Os sigo diciendo. Cosa oficial. ¿Qué es el sistema de entradas y salidas EES? Os voy a hablar qué es el espacio Sheehen, en qué consiste la visa Sheehen, quién necesita una visa Sheehen, qué es esto del EES, qué datos nos recopila el EES, qué pasará con mis datos personales, cuando entra en vigor el EES, y entonces, qué es el ETIAS, qué es el nuevo Entry Exit System relacionado con el ETIAS. Vale, que es un sistema EES automatizado, para que los nacionales de terceros países que vienen a una estancia de corta duración a un país del espacio Sheehen puedan entrar. Lo que hace es reemplazar al empleado, al funcionario, al oficial, que te miraba el pasaporte manualmente. Los datos del viajero pasan a una base de datos común, aquí sí se está quedando flipada, me voy aquí a hablar solo, y vamos, que va a ser todo automatizado, con unos kioscos, en vez del oficial que te recibe, que te pregunta, tú mismo te vas a autochequear, por así decir. Os digo que es el espacio Sheehen. El espacio Sheehen nació tras un acuerdo que hubo entre varios países europeos, para eliminar sus fronteras interiores, y fomentar así el movimiento de personas, mercancías y capitales. Se firmó en la finalidad de Sheehen, el que está en Luxemburgo, en 1985, entró en vigor 10 años después. Los países miembros de este espacio aplican una política común, en materia de visas. También cooperan a nivel policial y judicial. Os leo los países miembros del espacio Sheehen, que no coincide exactamente con la Unión Europea. Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Linchestein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza. Y además, también se ha incorporado últimamente, por lo menos parcialmente, Bulgaria y Rumanía, en este año. Ahí va quedando grabado, ¿vale? Rápidamente, todo el rollo este de tías y ese. ¿Qué es la visa Sheehen? Pues tal como acabamos de ver, os leo información oficial, los miembros de este espacio Sheehen tienen una política de visas común. La visa para entrar en este espacio se llama visa Sheehen. Lo que es muy práctico en esta visa es que una vez que la obtengas, podrás moverte libremente por todos sus países miembros. Eso sí, la visa Sheehen permite una estancia máxima de 90 días y puede usarse en un periodo de 180 días. O sea, puedes estar de cada 180 días, 90 días dentro y 90 fuera, de cada 180. Pueden ser continuos o no, ¿vale? Y esto es lo que el EES te va a controlar muy bien. Te lo va a controlar, vamos, al milímetro. Pero ahora vemos un poquito, ¿vale? No os asustéis. Sigo leyéndolos un poquito. ¿Quién necesita la visa Sheehen esta para ir a Europa? Pues depende de la nacionalidad del viajero. Evidentemente, tres posibilidades. Aunque suene raro el ciudadano de los países miembros del espacio Sheehen, pues no necesitan visa Sheehen. Lógico. Segundo lugar, están los ciudadanos de los países con los que se ha llegado a un acuerdo de extensión de visa. Es el caso de países como México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, entre otros. Los ciudadanos de estos países no necesitan visa para entrar en el espacio Sheehen. Si van a permanecer, seguimos menos de 90 días. Y en tercer lugar, están los ciudadanos que sí necesitan una visa para entrar al espacio Sheehen. El caso de los bolivianos, cubanos, ecuatorianos, marroquíes o rusos, entre otros. Entre otros, ¿vale? Prilines. Vamos viendo conceptos. Ahí queda grabado. Luego dais para atrás para no alargarnos mucho. Requisitos para entrar al espacio Sheehen. Pues disponer, ya lo sabéis, la póliza de viajes, el seguro, el dinero por cada día, etcétera, ¿no? El dinero para mantenerte según los 10 días que vas a estar. Que aunque vayas a estar hasta 90, tú puedes declarar que vas a estar 10. No pasa nada si eres de los países que no necesitan visa. A ver, más cosillas importantes que hay que tener en cuenta. Que todo ciudadano externo al espacio Sheehen tendrá, aunque no necesite visa, que escanear su documento de viaje, su pasaporte, que es lo que entra ahora en vigor, el ESS este. Entry Exit System, se llama. Sistema automático de entrada y salida. Eso es lo que ahora en teoría, si no lo vuelven a atrasar, va a entrar en vigor. En teoría empieza ahora en noviembre, ¿vale? En teoría, ETIAS entrará después. Está todo relacionado. ETIAS yo lo veo que lo están retrasando desde el 2019, porque, claro, poner a todos estos países de acuerdo lleva tiempo y lo del ESS este tienen que tener las maquinitas en todos los puntos de entrada. Total, ¿qué te va a hacer el EES? Pues nada, tú llegas a una máquina, a un kiosco, autoservicio cuando cruces una frontera para entrar o para salir, ¿vale? El Entry Exit System. A los residentes legales no lo necesitas, ¿vale? O los que tengan una visa de larga duración tampoco lo necesitan. ¿Qué te registra el sistema? El nombre del viajero, sus datos biométricos, la fecha, el lugar de entrada y te sacarán un escáner facial, una fotografía y te pedirán las huellas dactilares en un kiosco y se quedan archivadas en el sistema. Entonces, es importante saber que este sistema se aplicará en todos los estados miembros de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda y en los países sejen que no son miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Recordar que no siempre coincide la Unión Europea con el espacio sejen. ¿Qué datos nos recopila el EES? Pues os los digo lo que recopila que me sale aquí. Te recopila pues los datos que aparecen en el documento de viaje. Nombre completo, fecha de nacimiento, etcétera. Fecha y lugar de entrada, como os digo, salida del país europeo en cuestión. Los datos biométricos que os acabo de decir, la imagen facial, la huella dactilares y la denegación de entrada si se produce. ¿Qué pasa con tus datos personales? Pues mira, los van a mantener según, según el caso, según el caso, te los pueden mantener hasta un periodo máximo de tres años para los viajeros que cumplan, digamos, la normativa de estancia de corta duración y cinco años si incumples el periodo de estancia autorizado. Es decir, si te quedas, ¿vale? Yo vengo a España, si vengo de turistas, si vengo diez días, aunque me quede 90, si me voy antes de los 90 días no he incumplido nada o hasta los 90 días no he incumplido nada y te guardan los datos personales tres años. Ahora, si me quedo y yo qué sé, me voy al año o no me voy, ahí te lo guardan cinco años, ¿vale? Que lo guarden no os asustéis, no quiere decir que ya te vayan a multar o vayan a ir a buscarte, no. Estamos hablando cuándo estos datos personales cuánto tiempo los guardan. ¿Quién? Os leo la información oficial. ¿Quién puede acceder a estos datos? Las autoridades fronterizas en cuestión, las autoridades que piden las visas y las encargadas de supervisar y las fuerzas de seguridad designadas por Europol. Yo os estoy leyendo la información oficial, pero es que ahora luego al final os voy a dar mi opinión personal. El CES este, cuando entra en vigor, os acabo de decir que para noviembre si no lo atrasan, si no lo atrasan, pero vamos, que yo lo que veo aquí os voy dando una pequeña opinión, que es lo mismo, lo único que en verde que me atienda un agente, voy a hacer un kiosco autoservicio, lo del CES este. sistema de entrada de entrada y salida en español lo EES en inglés, entry exit system, me va a atender una máquina, un kiosco autoservicio, me va a escanear, le voy a poner mi pasaporte, le voy a poner mi billete de avión y bienvenido a España. ¿Qué va a pasar? Que si me quedo más tiempo lo van a tener muy controlado, eso sí, pero eso no es que ya vayan a multarte, ni opinión, eso no es que vayan a ir a por ti a deportarte, para nada, por lo menos ahora, no sé, dentro de 20 años, ya sabéis cómo van los estados, ¿no? Pero que entre en vigor, pues que en vez de atenderme un señor, me va a atender una máquina, entre comillas, y van a tener muy cuadrado, eso sí, cuando me vaya, la máquina va a saber exactamente a mí bien, muy bien, se va usted dentro de los 90 días, o me he quedado, tú te puedes seguir quedando como promueve este canal que fue pionero con una estancia de estudio, yo puedo venir para 90 días o para 10 días y quedarme hasta 90, pero puedo quedarme un año si me hago una estancia de estudios, hemos hablado cómo reducir el IPREM, etcétera, o sea, que haciendo las cosas bien no hay ningún problema, pero vamos a ver uno que hace las cosas mal, uno que viene para quedarse, pero sin estancia de estudios, no lo aconsejo, pero vamos a suponerle tampoco le va a pasar nada, legalmente es lo mismo, solo que lo van a tener muy controlado, digamos, o si quieren lo van a poder monitorizar muy bien, ¿vale? ese es un poco la diferencia, pero por lo demás, e incluso vamos a suponer que me voy, ¿no? que llego, me paso de los 90 días y luego me voy, cuando me voy, el propio es este, te lo va a saber, oiga, que usted se ha quedado aquí cinco meses, muy bien, pero eso no quiere decir que te vaya a multar, va a decir que lo va a saber y va a guardar tus datos personales cinco años en vez de tres, os digo lo oficial, ¿ahora qué va a pasar si vuelvo a entrar? ¿que no me van a dejar entrar porque me quedé a lo mejor un mes más? no creo, a día de hoy no lo pienso, insisto, dentro de 20 años no sé, los estados cada vez no está eso, pero no es, no es ese miedo, yo vengo y me quedo más de los 90 días, no hago una estancia, me quedo irregular, no os lo aconsejo que lo hagáis, me voy, al irme me van a multar, automáticamente no, a día de hoy estoy convencido que no, ¿podré volver antes de los cinco años? sí, podrás volver, ahora como el sistema va a saber que te quedaste muy automático, va a mirarte muy bien, pues como usted ahora vuelve y la otra vez se quedó, enséñeme todo muy bien, es mi opinión, ¿vale? por eso os quito un poco el miedo, ahora os hablo un poco que es el ETIAS, hemos hablado del EES, este sistema de entrada y salida, automatizado, el ETIAS es una autorización nueva de viaje, electrónica, para lo mismo, para los ciudadanos de fuera del espacio que van a venir a Europa y quieren ir a Europa y no necesitan visa, insisto, el que viene con visa no va por ETIAS, no necesita ETIAS, ETIAS no es una visa, es un permiso de viajero que lleva entrando en vigor desde el 2019, PRI LINE, la Comisión Europea lo último ha dicho que ahora para el 2025, en teoría, vamos a ver si no vuelven a atrasar, que se pide online, el ETIAS, y te lo aprueban, una vez que te lo aprueban, cuesta 7 euros sacártelo, ¿vale? y te dan una autorización de viaje que te dura 3 años y la tienes que traer con tu pasaporte, autorización de viaje, nada más, no es una visa, insisto, se saca por internet y no sé, PRI LINE, si falta algo más, así que se me olvide, ah bueno, sí, mi opinión personal, importantísima, vale, todo esto está muy bien, y ahí yo le pregunto por lo menos al gobierno este que tenemos en España y no es un canal político, bueno, y todos estos que vienen en barca de África, que no tengo nada contra ellos en lo personal, pero que vienen sin pasaporte, lo rompen o lo rompen en el avión y luego dicen incluso que son niños cuando son señores como yo, dicen no soy niño pero como no tengo pasaporte el Estado se lo tiene que creer y les dejan entrar y les dan el asilo, por lo menos se lo tramitan, les alojan en hoteles, esos ni ETIAS, ni EES, ni nada, señores responsables, hagamos las cosas bien, ¿no? Me parece muy bien el EES, me parece muy bien el ETIAS, pero claro, me vengo aquí de Marruecos, rompo el pasaporte en el avión y pido asilo, ya está, y me meten en un hotel, ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Yo eso lo veo fatal y lo digo públicamente, que por un lado, mucho ETIAS, mucho EES, para tenerlos a todos así controlados y por otro lado, con las ONGs estas raras, como las llamo, rompo mi pasaporte y ala, pido asilo, me dan un móvil, me dan ropa, me alojan en hoteles, porque claro, todo lo demás está lleno y no sé qué rollo hay ahí, esa es mi opinión personal, volviendo al ESE y a ETIAS, de verdad, no os asustéis, no os asustéis para nada, es lo mismo, es lo mismo, venir cuando tenías pensado, venir, insisto, si no lo vuelven a retrasar, pero lo único que veo es que van a salir muy bien cuando te vayas y te has quedado más tiempo, o van a tener más, más, digamos, fichado, pero eso no quiere decir que te vayan a multar, a día de hoy, o no quiere decir que no vayas a poder volver a entrar antes de los 5 años, va a decir que te guardan los datos 5 años, y hombre, si yo vuelvo antes de los 5 años y me quedé más tiempo, sí que traería muy bien los requisitos, cuando vuelvo, bueno, los traería siempre bien que no son tan complicados y para eso, en este canal, en PRIXLINE, llevamos años y años, muchos nos copian, pero no nos llegan ni a la talla, años y años explicando cómo hacer bien las cosas y por ejemplo, cómo un IPREN puede ser ya de 2.000 euros haciendo la tarea, 2.000 euros que hay que enseñar, no hay que pagar a nadie, y mucho ojo, bueno, os invito al grupo de Telegram, estamos ahí chateando 24, 3 y 5 días de forma pública y transparente, mucho ojo con los privados que os abren, pues nada, PRIXLINE, esto es lo que quería deciros, saludos cordiales, aquí estoy paseando con Kisi, que se ha quedado flipada de la charla, dirá, ¿este qué hace? Que nada, que pongáis like por fin y cuando alguien nos pregunte por el ETIAS o el EES, sistema automático de entrada y salida, pues ya lo sabéis lo que es, ahí ha quedado grabado, PRIXLINE, nos vemos, poned like por fin, chau chau, chau.